Hola chavos Hoy les traigo un video Humanizando a Scorbunny Uno de los iniciales del nuevo juego de Pokémon Se que el trailer salio hace como un mes Pero Yo grabé este video De hecho cuando recién salió el trailer Aunque Tuve tiempo de De grabar la voz Y de subirlo a Youtube hasta ahorita Porque estuve en finales En la universidad Entonces no podía estar grabando videos Y subiéndolos y prefería hacer las cosas De la universidad que pues grabar los videos Por ende Tengo un montón de videos Que solo está hecho el Speed Painting Pero sin audio Que estaré subiendo en estas semanas Espero que los vean Sé que no tengo muchos suscriptores Pero pues es algo divertido de hacer Para mi y entonces Pues ahí van a estar Para poder humanizar a Scorbunny Pues primero busqué un montón de referencias De humanizaciones de otros Pokémon Y pues también de Scorbunny Entonces la mayoría tenía esta temática De que era como deportista Algo así Y pues decidí hacerlo Un poco con un look Sport Pero un poco diferente a lo que se ve Usualmente en las humanizaciones De este Pokémon Fue algo difícil Hacer que el tono de piel Combinara con el tono del pelo Porque como los dos eran colores Muy claros No podía Distinguirlos bien Entonces tuve que poner un poco más De empeño en como que Texturizar el pelo y así Siento que me quedó bien O sea No es lo que yo esperaba Pero no siento que haya quedado mal Ahí estoy pues Este Así coloriendo el pelo Y fue Muy difícil Darle la textura A las orejitas Y es que quería darle una textura Como de De pues Pelo de conejito Y Es algo que No había hecho Pero Si ven otros de mis videos Había hecho esa textura Estilo Piel de animal Para abrigos y esas cosas En otros de Mis dibujos Entonces dije pues Debe de hacer más o menos La misma técnica Y me basa en eso pues Para hacer ese Tipo de textura En las orejitas Y siento que no quedó tan mal Como les digo o sea El dibujo no quedó Como yo esperaba Pero No siento que haya quedado mal Simplemente No me terminó Como de convencer Pero ya Al pasar el tiempo Pues realmente Lo aprecié Supongo Y ahorita ya Como que Si me gusta Porque Les juro que cuando Lo terminé Estaba como Ok Quedó feo Pero pues Ya lo hice No lo voy a borrar Pero Ya ahorita digo No pues no quedó tan mal Si me gusta Lo tuve de portada Incluso en mi celular Unos cuantos días En lo que hacía Otro dibujo Este Que más les puedo comentar Pues realmente Estoy emocionado Porque salga el nuevo juego De Pokémon Para Nintendo Switch Aunque No tengo Nintendo Switch Obviamente Pero estoy esperando A que Los precios Bajen Y poder comprar una Además de que Estoy esperando Pues poder empezar A trabajar Para pagarla Este Pues Espero lo mejor Del juego Para ser honestos Eh Hace mucho Que no juego Un juego De Pokémon Desde Me parece Que El más nuevo Que jugué Fue El remake De Souls Silver Y ya sabes Si ha sido un buen Tiempo De eso No alcancé a jugar Ni siquiera Blanco y negro Para la Para la DS Ni siquiera Los últimos Que salieron Para la línea 3DS De Omega Ruby Porque Pues ya voy a entrar A la universidad Y no me quedo Mucho tiempo Como de El gaming Pero espero Poder regresar Ya que Voy a salir Y voy a conseguir Un trabajo Pero pues Ya no tendría Como que tantas Ocupaciones Como en la Universidad Más que pues Sobrevivir Entonces Me podría dar Ciertos lujos Eso espero Eso creo yo Que les comento Más sobre el dibujo Pues No sé Al final Le puse La silueta De Scorpione Como fondo Porque no se me ocurría Que puedan De fondo En los próximos Videos Que suban Verán Que estoy Experimentando Un poco Con eso De los fondos Aunque En algunos Me conservo Como Como básico Lo mismo De siempre Solo Una figura Geométrica En el fondo Para compensar Que no se vea Todo blanco Y especialmente En este dibujo No quería que tuviera Solo blanco Pues porque El personaje Era blanco ¿No? Entonces Se veía Rero fondo Y ese color No me gustaba Tanto Que se veía Todo De ese color Entonces Por eso Solo decidí Como que Pintar La La silueta Ahí Estoy poniéndole Como rojo A la nariz Porque Según yo Scorpione Tenía como Su narizita Roja Entonces dije Se vería Bonito Y al final Me quedó Tanto como Una humanización Como yo pensaba Que fuera así Como una especie De chico Disfrazado Y quedó Más bien Como un Un hiyenka O no sé Cómo se pronuncia Eso O sea pues De los que son Literalmente Como Furries Pero no quedó Así como Que tan Furry La Chamarrita Pues quería Que fuera Como una Hoodie Deportiva De esas Que usan Como En época De frío Para correr Que es De ese material Como Plástico Por eso Le estaba Dando Ese Efecto Como De luz Y sombra Que fuera Un poco Más Sólida En comparación Con lo demás Porque El plástico Tiene una manera Diferente De iluminarse Pues ya casi Se va a terminar El video Y ya no se me ocurre Nada más Que decir Así que Pues los voy a dejar Nada más Viendo El video Probablemente ponga Pues ruidito De lluvia De fondo No lo sé Este Mis redes sociales Están Al final Bueno Ya saben Que solo uso Instagram Tengo otras redes sociales Pero Es en la que Más estoy activo Y es en el único lugar Donde subo videos Donde subo Las Fotos Los resultados finales De lo que subo A los videos Entonces Suscríbanse Denle like Al video Y pues Si quieren Chequenme En Instagram Y también Síganme En Instagram Y Próximamente Haré más videos Hasta luego